Amar ser el campeón, está rojiendo el león, bajo del balón, inspira mi pasión, de rojo y negro voy, ni pide hacer un gol. Amar ser el campeón, está rojiendo el león. Amar, soy Nata Santamaría, vivo en el Roble de Alajuela, tengo 30 años, soy músico, tengo una banda 1104 que es dedicada a Liga Deportiva Alajuelense, tengo como 5 años, de ser socio por ahí, 5 años. Bueno, me llamo Andrés Rojas, tengo 19 años y soy de Santana. De momento estoy estudiando, estoy en la U en mi segundo año estudiando mercadeo y obviamente me gusta mucho el fútbol. Desde pequeño siempre mi papá, que es súper manudo, y mi abuela siempre me inculcaron el liguismo y con mi papá desde pequeño iba al estadio, veía los partidos en la tele, entonces desde muy pequeño, desde muy carajillo soy liguista. A todas partes es un proyecto que, bueno, el nombre lo dice, la idea es seguir al equipo a todas partes, en todo lugar que vaya, ir a todos los estadios, y es como llevarle a la gente la experiencia de cómo un aficionado vive, seguir al equipo, ir a Guanacaste, a Jicaral, a todos los lugares, las aventuras que uno pasa y cómo vive uno como aficionado, estando cerca del equipo. Y la idea es ir a todos lados a apoyar a la liga, en cualquier estadio, al equipo femenino y al equipo masculino, y ha sido muy chiva porque con Nata hemos ido a diferentes estadios, hemos conocido diferentes estadios, personas, y siempre ir a ver a la liga es muy pasional y a uno le gusta mucho. Bueno, vamos para Pérez, nos espera un viaje largo y juega la liga en peseta. Un viajecito de tres horas y vamos a todas partes a ver la liga, donde sea, ahí vamos a estar. No se ve mucha gente, aquí está el voz de la liga. Bueno, Andrés, no siempre se gana, Madre, qué madre, Madre. Derrota la liga dos por uno aquí en Pérez de Merón. Casi, Madre, casi sobre el cierre, un palo al final, pero Madre. No, no, pero es bonito, Madre, la experiencia, la pasamos bien, disfrutamos y al final eso es lo que, de eso se trata, Madre. Madre, viva la liga siempre. Pura viva, a todas partes. Otro partido más, a todas partes. Juega la liga, Cartago en el Nacional, otra vez, Madre. Así como lo dices, estamos en el Nacional, juega la liga, hoy ganamos, hoy ganamos. Juega la liga, hoy ganamos. Ha, 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 ha. ¡Póngalo! 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 ¡Vamos! Saludos, aquí el club de La Liga. Saludos, saludos, saludos. Saludos al Chásico, fuerte el maestro. Tienes tiempo, dale, Tienes tiempo motivado para el Chásico, papi. ¡Bien, papi! ¡Vamos! Natas, me gustaba, me gustaba. Sobre el cielo, maestro, golazo de Negan. las bols del Pipo de Grecia y reganamos, vamos con toda el plástico vamos con todo vamos Liga, vamos vamos rumbo a Jicaral Madenata, cuenta lo que nos pasó nos dejó el berri botados nos dejó el berri, ahora vamos a tener que ir por la ruta larga ya llegamos ya llegamos, estamos en las afueras apenas para entrar que calor hace? si, ya está viendo el ambiente de la gente con botellas de agua demasiado calor pero aquí estamos papi, en el carter original en la liga 2 a 0 1 a 0 digo yo ya van a arrancar la segunda parte vamos ganando 1 a 0, ojalá que siga así aportemos sobre el cierre hasta ahora estoy hirviendo vamos a ganar papi 3 a 0, ganó la liga aquí en una cancha super complicada calientísimo vamos Certos saliendo 小avito vamos ver que al Gracias.